En el grupo lo llevamos a Trujillo a todas las giras Estrellita, estrellita, estrellita del amor Iluminas mi camino, voy en busca de mi amada Los culpables son tus padres, que me alejaron de ella Pero juro encontrarla, a quien me cueste la vida Pero juro encontrarla, a quien me cueste la vida Estrellita, estrellita, estrellita del amor Iluminas mi camino, voy en busca de mi amada Los culpables son tus padres, que me alejaron de ella Pero juro encontrarla, a quien me cueste la vida Pero juro encontrarla, a quien me cueste la vida Este Ina, acompáñame, donde está mi dulce amada Porque yo, la quiero mucho Porque sin ella, yo moriré Porque yo, la quiero mucho Porque sin ella, yo moriré Pero que rico Pero que rico Y en la paradita se desea ganar a la central Y te canta el ágalo en su parapa feliz Para gozar, para bailar Y ahora Soledad, soledad ¡Cocota! ¡Ese bechito! Jaime Producciones Y nos vamos a Buenos Aires, Argentina En el mes de octubre Y retornamos a Buenos Aires, Argentina Y yo, Silvia Producciones Papucha Internacional ¡Feliz cumpleaños, David! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Buenas, Cristian! ¡Raquel! ¡Feliz cumpleaños, Raquel! Y ahora nos vamos a Brasil, ¿eh? Aquí estoy, otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? Pues, cruel amor ¿Por qué no vienes junto a mí? Solo estoy, sin tu amor Concibiéndome, Saleta Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? Pues, cruel amor Saleta, saleta En mi vida, en Soleta Soleta, Soleta En mi vida, en Soleta Estoy triste, abandonando Porcibiéndome, Soledad Estoy triste, abandonando Porcibiéndome, Soledad Soledad ¡Ay, Soledad! ¡Ay, Soledad! ¡Buena, Cristian! ¡Buena, Cristian! ¡Chinoco! ¡Las gato de la 52! ¡Ay! ¡Uh! Para Celia y en Buenos Aires, Argentina ¡Mucho cariño! ¡Uh! ¡Euh! ¡Buena, bonito Juan! La gente de Guajar San Juan de Luriganche Y Oxito, Tres Cruces Bonito Juan y Somor Rechinito María Siete de Guajar ¡Ay! ¡Uh! Aquí estoy, otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? Pues, cruel amor ¿Por qué no vienes junto a mí? Solo estoy, sin tu amor Concibiéndome, Soledad Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás? Pues, cruel amor Soledad, Soledad En mi vida y soledad Socorredad, Soledad En mi vida y soledad Estoy triste, abandonado Concibiéndome, Soledad Estoy triste, abandonado Concibiéndome, Soledad ¡Eeeeh! ¡Eso! ¡Jaime Producciones! Pechito ¡Buena, Pechito! La gente bonita La gente gremia ¡Punchao, Pechito! Bonito Juan y Soledad La segunda y once Y tal ¡Feliz cumpleaños, Raquel! De la 52, Juan y Soledad Ya sabemos quién es el campeón, Pechito ¡Ya sabemos! ¡Punchao! Y no me resino a perderte mi amor Chimilri tiene la culpa Ese pajarito ¿Qué cosas no he hecho para olvidarte? ¿Qué cosas he intentado para dejarte? ¿A quién le importa? ¿A quién le preocupa? Mi sufrimiento Agogo mis penas en las cantinas Que borracho voy diciendo Siempre es un nombre Ese trago amargo Y el licor maldito Ha podido ayudarme No me resino a perderte No me resino a dejarte Te amo mi imperio, te amo No me resino No me resino A perderte No me resino No me resino A perderte Y un saludito para la gente del hueco Ese es mi carnal La gente del hueco Para surdos Bueno, a surdos Ese carnal Ahí Vamos a vacío Feliz cumpleaños Raquel Chacarillo Chacarillo Mi cosa no he hecho para olvidarte Mi cosa no he intentado para dejarte ¿A quién me importa? ¿A quién le preocupa? Mil sufrimientos, ojo mis penas en las cantinas De borracho voy diciendo siempre su nombre Que se te haga amargo, que el lugar maldito Han podido ayudarme, no me resigno a perderte No me resigno a dejarte, te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a perderte ¡El Vértigo! Y te canta Buena, bonito Juan Quisomor la chinita María Bonito, siete de Huáscar, con cariño Y te canta Desde la carretera central Y yo Maldito licor, te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar a mi primer amor Maldita licor, te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar a mi primer amor Maldita licor, te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar a mi primer amor Porque me haces recordar a mi primer amor ¡Eso! ¡Buenas, Cristian! ¡Buenas, bonito Juan! ¡Y se amor, la chinita María! ¡La gente de La Boca Agrone, Buenos Aires, Argentina! ¡Siete de Boca! Ella me engañó Cuando más yo la quería Se burló De mi inocente amor Ella me engañó Cuando más yo la quería Se burló De mi inocente amor Se burló De mi sincero amor ¡Zurdo! ¡Para zurdo! ¡Zurdo! ¿Escuchas o no escuchas? ¿Escuchaste? ¡Zurdo! ¿Escuchaste? ¡Ah, ya! Aparece Lórez con Flores Y Oxito Para Raquel Chocarillo ¡Rigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!